¿Qué mierda hay? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¿Cómo están? La gente se ha vuelto loca esta semana porque ha salido el nuevo Dragon Ball Sparking Zero. ¡Oh my God! ¡Estúpido! Todo el mundo lo está jugando, pero algunas personas se lo están tomando muy en serio. Y bueno, ha salpicado a la vida real. ¡Pare el carro, Freezer! ¡Está bien, estoy parado! ¡Ni, busca los tres, Freezer! ¡Vegeta, déjame eso a mí, Vegeta! Que yo voy a pelear contra Freezer. ¡Cuánto ya hay! Ninguna gente de ellos, usted viene a otra tierra a pelear contra Kawato. ¡Yo soy Goku! ¿Quién es usted? ¡Goku! ¡¿Cómo? Te voy a tirar el Ultra Kamehameha. ¡Camehamehameha! Oye, te voy a tirar el kamehameha. Da, ve, da, ve, echa pa' atrás, Freezer. Oye, voy a ir ahí. Echa pa' atrás, Freezer. Pa' atrás, Freezer. Coño, voy a ir ahí, mi loco. Freezer, pa' atrás. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Es que no, te voy a ir ahí. Pa' atrás, Freezer. Elito, no le hagas caso. Ven, da, ve. Te vayas con el saco. Aso. Ha fallado, mi kamehameha. Dale con el bate. Lo voy a hacer a Ultra Genki-Dama. What the fucking fuck? No sé si es un fanático de Dragon Ball o se ha metido un churro de crack cocaine. Por lo menos ese camión sí se parece un poco a Freezer. ¿Ven lo que causa el vicio? Pierde la noción de la realidad. Sí, claramente este no es Goku, es Yajirobe. Me recordó mucho a ese Dragon Ball dominicano. Oye, brother, te traje tu poder pesadilla. A Majin Buu, pero chiquito. Ven tú. Vas a durar. Esa vaina. Eso es paja para acá, está chiquito. Chiquito. Diablo, mano. Saiyajin 3. Mátalo. Picoro. Yo no quería, pero... Una cosa es ser fanático de la serie, y otra cosa es hacer esto. Dragon Ball en la vida real nunca va a funcionar. Porque te van a tildar o de drogadicto, o solamente un payaso. Por eso, no te vices tanto con el nuevo Dragon Ball Sparking Zero. No quieres terminar como este fumón. Y si no tienes plata para comprarte el juego, bueno, ven a verme a mí a jugarlo en Twitch. ¿Qué? No me juzguen. Chicos, esta semana las bromas indias se han puesto de moda. Sí, yo tampoco había escuchado mucho de ellas, pero mira. No me juzguen. Es la broma más simple, pero más efectiva que he visto en mi vida. ¿Cómo vas a ir por la calle asustando a la gente así? Esta casi se muere en el susto. Pero no te preocupes porque hay bromas más extremas, como la de este reportero. ¿Qué carajo te hizo para que le revientes el globo de esa manera? Mira, casi lo mata. Mira con toda la rabia que se lo tiró. Era hacerle una broma, no romperle la cabeza, maldito nublatrón. Estas bromas ya son peligrosas. ¿Por qué no se pueden dedicar a hacer bromas, no sé, más convencionales? Como un sonido fuerte, eso siempre funciona. ¿Qué carajo te hizo? ¿Ves? Deja de tratar de asesinar a tus amigos y solo asústalos de esta manera Es mucho más efectivo Bueno chicos, esta es la cosa más rara y más viral que he visto de Brasdeo Sí, es de Brasil y bueno, solo mira ¿Qué tipo de Mickey Mouse en drogas duras acabo de ver? ¿Y por qué tiene más de 20 millones de vistas esto? ¿Y por qué también se disfraza de Pluto? ¿Y también de Shrek? Burro, ¿qué está haciendo? Pensei que entre todas las personas del mundo, ¿viste reconocería un muro? Bueno, sí, pero es para el muro estar en vuelta de mi pántano, no en medio Está, en vuelta de su parte, ¿ví? ¿Qué carajo están viendo los brasileros? Mucho cacacacacacá Pero literalmente este tipo es lo más viral que está pasando en Brasil en estos momentos Y si me preguntas por qué, la verdad que no tengo idea Solo sé que lo siguen millones de personas y solo sube este tipo de cosas Sabía que los brasileros eran raros, pero nunca tan raros Y siempre te lo he dicho, que el mundo se va poniendo más y más raro Como tú, que no te has hecho miembro del canal Apóyame para seguir haciendo videos de What The Fact Show todos los domingos Y no te olvides de darle un me gusta porque Mmm, me encanta cuando te gusta Pero gracias por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox y estoy en vivo, ahora mismo En la cloaca, la cloaca del internet En Tick Fucking Talk Así que pasa por ahí a saludar Y nos vemos el próximo domingo, si no lo sabes ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!